Música Soy Elizabeth Cruz de la región Ancash, mi pregunta es sobre la ley Servir, la cual tiene vigencia desde hace casi una década. Sin embargo, el proceso de implementación es muy lento, impidiendo que se garantice la meritocracia e independencia del servicio civil frente al poder político del Estado. ¿Qué debería hacer el gobierno para reimpulsar esta reforma? Y recuerda, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos. Usa mascarilla. Son casi siete años desde que la ley del servicio civil entró en vigencia, en el año 2014, y lamentablemente no se ha implementado como debía haberse hecho. Las razones por las cuales no se ha implementado creo que son dos básicamente. La primera, referida a la falta de voluntad política por parte de los gobernantes para efectos de lograr esa implementación. Y la segunda, por las resistencias principalmente de la capa directiva y autoridades de los diferentes organismos del Estado, porque piensan que aquellos que son parte de su círculo cercano son mejores de aquellos que han entrado meritocráticamente. Entonces, el nuevo gobierno deberá impulsar decididamente, mediante voluntad política, esta reforma, esta gran reforma, y en segundo lugar, deberá pensar que lo más importante para lograr cosas a favor del ciudadano es la meritocracia.